Y en la tierra de Cristo, allá en Jerusalén, en Tel Aviv, en Galilea de Filipo, donde nació y murió Cristo, está la gente más inteligente del mundo. Los judíos son los más inteligentes. 103 premios Nobel. ¿Cómo es el país más seguro del mundo contra el coronavirus? Miren la hipertecnología. Recordemos que son súper ricos, súper inteligentes, que viven peleándose y en guerra hace dos mil años. Y que es geográficamente chico. Todo el Estado de Israel del tamaño de Lima y de Ica. Veamos. Israel recientemente fue rankeada como el país más seguro del mundo por su respuesta al coronavirus. Fue uno de los primeros países en cancelar vuelos desde focos infecciosos, como Hubei, de implementar cuarentenas para proteger a sus ciudadanos, de aislar a los viajeros recién llegados de la población en general y de utilizar tecnología de punta para monitorear a los que no cumplen con la cuarentena. En este preciso instante, Israel está haciendo más pruebas diarias de COVID-19 que cualquier otro país del mundo. Sus laboratorios hacen decenas de miles de pruebas diarias, asegurando así de que a cualquier persona que la necesite, se le haga una prueba. Pero, ¿cómo sabes si necesitas una prueba? Bueno, tienen una app justo para eso. El aplicativo registra todos los sitios donde han estado personas infectadas. Así sabes si estuviste en contacto con algún infectado con el virus. No hay límite al ingenio de los israelíes. Una compañía desarrolló un aplicativo que registra el deterioro de sus pacientes remotamente, monitoreando la acumulación de fluidos de acuerdo al tono de su voz. Incluso el ejército está innovando. Un grupo élite del IDF desarrolló un ventilador de bajo costo. Y hablando de ventiladores, Medphronic publicó y liberó sus diseños para ventiladores, para que cualquier empresa pueda producirlos. Mientras países alrededor del mundo corren para encontrar una vacuna, dos empresas israelitas ya desarrollaron vacunas potenciales que esperan comenzar a probar en humanos en junio. En Israel nadie se queda atrás. Todas las vidas importan. Los israelíes varados en el extranjero, por ejemplo, fueron rescatados por aviones enviados por el Estado. Y los ancianos que se vieron atrapados por la cuarentena, recibieron miles de paquetes de víveres del ejército. La pandemia ha unificado a todo el país en vez de quebrar a Israel. Y cuando Hamas atacó con cohetes y dijo que asesinaría a todos los judíos de Israel, Israel respondió de la única forma que Israel podría hacerlo. Enviando ayuda a los palestinos, entrenando a sus doctores y tratando a sus enfermos. Respondieron al terrorismo con humanidad. Israel continúa siendo un ejemplo a seguir para el mundo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.